Tenemos el placer de contar con la presencia de dos damas que son miembros del Consejo de Desarrollo Comunitario de Ciudad Colonial. Ruth Gesualdo y Dania Sánchez, presidenta y enlace con los hoteles de Ciudad Colonial. Quisiéramos decir antes de que ella salga a su exposición de que resulta imposible describir los problemas que tienen todos los residentes en Ciudad Colonial, todos los propietarios de negocios en Ciudad Colonial y todo aquel que pase o visite Ciudad Colonial. Parecería mentira que como dice Juan Biccini, que es una de las personas que ha estado invirtiendo en Ciudad Colonial, que es la sede de 50 primacías. Dentro del muro de la Ciudad Colonial o de lo que queda del muro, hay 50 elementos que que nos califican como primeros en realizar una universidad, un arzobispo, una catedral. hospital. Para muestra queremos decir que en apenas uno o dos kilómetros cuadrados nosotros tenemos posiblemente nueve iglesias o capillas. Nosotros tenemos el primer hospital de la ciudad abierto porque los dos anteriores ya son ruinas, el manicomio y el hospital de San Francisco y San Nicolás. El padre Villini, que es solamente motivo de una historia que nadie nos puede ni explicar ni justificar. ¿Cómo se maneja la zona colonial? Turismo, el ayuntamiento, el sector privado, el sector hotelero. No sabemos en manos de quién está la decisión. Si es cierto que hay nueve iglesias, en la puerta de las mayorías de esas iglesias, usted puede ver perfectamente cada noche situaciones que son inmanejables. de modo que los residentes que no pueden irse del lugar, porque el turista viene, generalmente el de crucero, se pasa un día, coge una patineta eléctrica o una bicicleta, da una vuelta, algunas personas bajan y caminan por el conde peatonal, mucha gente va al parque Colón, pero nadie sufre más los efectos de las personas que viven en el lugar. Y no se le ocurra a usted invertir en la zona colonial, porque por cualquier propiedad le piden como si fuera un castillo de oro. Yo no voy a introducir mis queridas damas con más detalles, porque a veces este programa se siente culpable, porque somos visitantes diarios de esos problemas. Y cada día hay problemas adicionales. Por ejemplo, un hospital, el hospital de la capital, el padre Villín, no se sabe qué pasó. Usted dice, bueno, es que había un defecto en el litoral que tiene que ver al lado de la iglesia, de una tubería. No. ¿Qué pasó que durante el gobierno del doctor Fernández se invirtieron cientos de millones de pesos y dólares y no se dieron cuenta de los problemas que tenía? Y la unidad de diálisis está enfrente. Tiene más del tiempo que tiene este gobierno reparando los problemas y la Santomé cerrada. De manera que si a eso le sumas que Obras Públicas hace cinco años dijo que ahí se necesitaban cinco parqueos y que había que construirlo, pues ahora resulta que solo de dos que había ahora solamente hay uno, porque el de la José Reyes no tiene seguridad, se podía derrumbar y ahora también está. Entonces usted tiene apenas a dos cuadras, la Santomé y la José Reyes cerrada, totalmente. Nosotros vamos a dejar a Ruth y a Dania que nos cuenten algunos de los principales problemas que está confrontando la ciudad colonial. No son todos, pero por lo menos lo que hace la ciudad colonial invivible. No se puede vivir. No se puede vivir, no. No se puede ni siquiera visitar la ciudad colonial. Adelante, damas. Adelante. Muchísimas gracias, doctor. Queremos agradecer su siempre receptividad para con nosotros y que a lo largo de toda esta lucha usted siempre nos ha recibido con los brazos abiertos. Queremos hoy reconocer eso. Nuestra principal preocupación es el hospital Padre Villín cuando se abrió, se abrió apresuradamente porque nosotros hicimos presión, mucha presión junto al colegio médico, junto a las enfermeras, junto a los diferentes grupos sociales, al Padre Rogelio Cruz y un grupo de personas que nos estuvieron acompañando en todo este proceso. Se abrió y en la marcha se ha estado dando servicio. ¿Qué pasa? Que la casa de al lado, que había un anexo donde se hizo la cisterna y eso, está totalmente detenido desde hace casi un mes por falta de fondos, lo cual en la entrega de un arreglo floral en el día de la independencia, quien aquí está le dijo a los periodistas que se trasladaran hacia allá para que vieran que estaba totalmente detenido el anexo por falta de que entregaran los fondos. El doctor Mario Lama dijo que no era verdad, pero si ahora mismo usted va a ver que está totalmente detenido. Nosotros solicitamos una reunión a Mario Lama, a Edison Félix y a Claudio Espinal, encargado de la obra. Todos fueron rebotando de uno en otro diciendo que yo no sé porque yo lo que tengo que ver con el equipamiento, el señor Claudio nos dijo que en lo que termina de este año podía ser que entregaran el anexo. Mira, yo le quiero decir lo siguiente. Recientemente apareció en las redes unas imágenes que en Turquía durante el terremoto se derrumbaron varios edificios. Investigando vieron que en vez de ponerle algún tipo de resortes en la base le pusieron gomas de carro vieja y la fotografía señalaba algo que fue desmentido y dijeron que eso era noticia falsa. Los arquitectos e ingenieros que participaron en esa construcción los echaban en un foso y los ametrallaban en una fosa común. Y yo quiero decirle que el tema del padre Villini no comienza con Mario Lama. Ese hospital, usted no tiene la idea de lo que se invirtió en la remodelación. Y nosotros no propugnamos por el mismo tratamiento a los que cobraron millones, pero podría buscarse una moralidad parecida de que la persona que o las personas que hicieron esa remodelación no pueden alegar que ellos no se dieron cuenta de la magnitud de los problemas. Si era que no procedía a seguir siendo hospital, había una solución, construir el nuevo hospital. Porque ese es el hospital del sector, ahí no hay más nada. El más cercano tenga acue. Entonces, los problemas que ellos dicen que hay son, óigame, docenas más de lo que señalan. Y después se le buscó una forma para hacer un hospital de riñones, que tampoco lo es porque está en la casa de los Picharro, en frente, que está en la unidad renal. Yo no sé si usted se ha dado cuenta. Sí, sí, pero doctor, nosotros buscamos reportes porque de una forma seria nosotros consultamos, buscamos el plano que está en el centro de inventario. Yo digo a principio algo que es la mera ciudad, es la mera realidad. Eso se abrió por la presión mediática y lo que ustedes crearon, de que tenían que abrirlo. Porque se quería para otra cosa, se quería para hotel. Porque se quería un monumento histórico para otra cosa. Se quería para hotel. No es un monumento histórico. Esa edificación es del 1900, porque nosotros buscamos los planos en el centro de inventario. Eso es de un edificio, ese edificio de hormigón. Lo que es antiguo es la capilla de San Andrés, que está en esa. Y ahí fue donde hubo el problema. Nosotros le desmontamos todo, porque buscamos reportes de Ícomo, reportes de los arquitectos, de las que estaban en patrimonio, doña Hedda Grullón, doña Diana Martínez, toda la gente, doña Rizori Silvestre, que son personas, arquitectos, conocedores de lo que son los monumentos. Nosotros estuvimos ahí cuando Osiris de León dijo que eso se iba a derrumbar, porque había de que el mar. No, no era el mar, era una tubería rota, cloacal, que se rompió porque pegaron el anexo que ellos fabricó, Leónel, de la capilla. Le hicimos fotos, le hicimos los reportes y todo eso. ¿Por qué pasa en la calle? ¿Por qué está cerrada en la calle? Porque por el anexo que ahora está detenido, ellos para poner los materiales en la calle, para ellos hacer las cosas, ellos cerraron la calle. Nosotros le pedimos una cita. Pero dos años, ¿eh? Le pedimos una cita a la dirección nueva del hospital, que gracias a Dios es muy receptiva. Nos llamó al ingeniero, que le enviamos una carta, le enviamos una carta al director y le dijimos que ella, que es propietaria de un negocio, que vive ahí mismo, está quebrado al frente. Que nosotros, como sociedad civil, tenemos un problema porque, óigame, a nosotros nos dijeron que los fondos que eran para terminar eso, ellos lo desviaron a otra cosa. Entonces, nosotros nos preguntamos, ¿hay dinero para cumbres? ¿Hay dinero para reparaciones millonarias en Ciudad Colonial? Pero no hay dinero para la vida, para la salud, algo que es impostergable. Porque usted sí se enferma. Si usted, como me dijo el dueño del restaurante que está al frente, dos veces le dio pre-infarto a persona ahí y ellos lo llevaron. Nos decía uno de la embajada de Holanda, que vive ahí mismo en La Noel, que a él se le puso alguien mal y él fue y lo llevó al hospital. Entonces, eso es impostergable, la vida y la salud. No hay dinero para completar, terminar eso, que está afectando a comerciantes, a residentes, a visitantes. Encima se le suma que quieren peatonalizar. Encima se le suma lo de los parqueos. Encima se le suma que anda la DGC cargando los vehículos. Encima se le suma el desorden que hay de noche con el ruido. Y muchísimas cosas que, como decía el doctor, hacen invivibles. ¿Por qué? Porque quieren sacar al dominicano, porque quieren simplemente tener una presencia de extranjeros y de que la gente no esté ahí. Se están haciendo una serie de cosas que usted dice, pero ¿qué pasa? Nosotros nos tomamos la molestia de ir y preguntar, ¿qué pasa? ¿Por qué el anexo se detuvo completamente? Nos dijeron, ah, los fondos que cambiaron el contralor, nos dijo la senadora Faride. Pero ya de eso hace más de un mes y pico. Si era la firma que había que validarla, hace tiempo que se podía haber validado. No hay por qué el ingeniero Claudio Espinal nos dice que quizá para fin de año se termine. Y si ustedes van y miran, son pequeños detalles que faltan para terminar. Y según dijo el presidente en el discurso, se habían gastado casi mil y pico de millones de pesos. Entonces, por Dios, la vida de la gente vale más que eso. Y nosotros queremos que se dé respuesta, que se termine, que el comerciante y el residente y todo aquel que accede a los servicios de ese hospital tiene derecho a que se termine ya. Mire, si hubiera un propósito de perjudicar un sector para beneficiar a otro, pues uno sabe entonces a quién dirigirse. Pero la impresión de que da de ciudad colonial es de que eso no tiene dolientes. De que cada sector, extranjero y croyo, los extranjeros la pasan malísimo también ahí adentro. Claro. La pasan malísimo, no la pasan bien. Esa gente, aunque sea un día, seguro que no repiten la visita, porque no la pasan bien, además de que los explotan, ¿verdad? Entonces, yo no sé qué añadirle a ese clamor suyo, porque realmente, vuelvo y le repito, nadie envidiaría vivir en ciudad colonial ahora mismo. Hay algo que añadir. Y enfrente al menos. Bueno, buenos días, muchas gracias por la invitación. Este, no solamente afecta al que vive allí, también a los que tenemos comercio. Estamos en el suelo realmente. En la acera de la Santomé, frente al Padre Villín, es un callejón. Vivimos en la calle, pero es un callejón. Un callejón que ahora fue que le pusieron luz y que estaba muy peligroso, porque hayan habido atracos. Frente al hospital, hemos tenido atracos en la noche. Aparte de que la vigilancia es mínima o no existente, tenemos, ¿qué es lo que realmente me preocupa? No el no ganar dinero, sino el hecho de cómo llegan las ambulancias al Padre Villín. Se toman casi 10 minutos dando vueltas para poder llegar al Padre Villín. Porque la calle está cerrada. Ah, porque el hospital está abierto. El hospital está abierto. Yo pensaba que todavía estaba cerrado. No, señor, está abierto. Pero abierto, pero cerrado. ¿Por dónde usted entra? ¿Por la Zoe o por Noel? Tienen que entrar por la Noel, pero como es una vía hacia abajo o hacia arriba, la ambulancia que viene desde abajo no puede entrar. Tiene que dar la vuelta. Y justamente en la Noel, entre el hospital y la capilla, es que está el problema. Ajá. Justamente en ese lado. Sí, pero es el lado que está facilitado para la ambulancia y por eso. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Ir a la capilla y rezar para que se resuelva el problema o dejarnos que alguien le dé la gana de resolver el problema del Padre Villín. Rogelio Cruz me dijo que él estaba... ¿Quién dijo? Rogelio Cruz, que nos ha apoyado. Él estaba lanzando su libro, Un cura que vino del campo. Entonces él me dice, tú necesitas que hagas una misa ahí afuera porque algo tenemos que hacer. Dice Rogelio, tú me llamas. Porque es, como decía Dani, es imposible. Imposible. Y eso, y eso... Y gracias a Dios que la nueva dirección es receptiva y nos recibe. Sí, no engaña. Y eso que ustedes solamente hemos tratado el tema del hospital. Sí. No tratemos el del parqueo, no tratemos... El de la bicicleta y patineta. ¿Verdad? El de ruido. No pase por ahí, no suba por ahí. No, el de que quieren peatonalizar para que las iglesias, la gente que visita, el que trabaja, se lo lleve quien no lo trajo. Y una serie de situaciones. Ahí está el Instituto de Señorita Salome Ureña. Salome Ureña. Con muchos estudiantes que se mueven todos los días. Esa es otra. Y la escuela que está en la Mercedes también. Que están, por cierto, achicando la calle de nuevo para hacer lo mismo que están haciendo allá en la Meriño. Que usted se pasa y tiene que, con cuidadito, cuando usted va a salir así, mirar. Porque si usted sale despacio, viene un motor, viene una bicicleta, le da y sigue, como pasó hace una semana, con Marisa. Exacto. Frente al colegio Serafín de Asís, ¿qué es lo que están haciendo? Están en una zanja grande ahí entre el 19 de marzo y el cuarto. Sí, porque ellos están poniéndole la tubería nueva y reparando en el lado de las damas, usted dice. Porque ellos están reparando, supuestamente, por tramos. Pero el asunto de achicar la calle nos hemos opuesto. Se ha hecho de todo, pero ese proyecto viene del gobierno anterior. Y ellos no lo han remodelado, ellos lo han continuado. Si usted va ahora y ve, ellos lo mismo que tiene el Arzo Bipo Meriño, Isabel La Católica, que usted ve que la calle ya está corroída, sucia, lo adoquina hundidos. Usted ve que eso está de una forma, que los tubos que ponen, la gente de noche lo dobla, subiéndose en la calle, las bolas las sacan los dueños de locales para parqueo. Bueno, también quisiéramos decir que aunque Santa Bárbara es ciudad colonial y es intramuros, hemos recibido unas repetidas quejas de algo muy serio, y es que la iglesia de Santa Bárbara, que fue remodelada, remodelada, está en la sede de la parte militar de la iglesia católica. Eso se llama... La capilla castrense. Castrense, es el obispado castrense. Y quiero pedirle a nombre de la comunidad que vive en ese sector, al sacerdote párroco de la iglesia, que por favor no cierre el paso peatonal desde la Meriño a la Isabel La Católica. Y desde la Isabel La Católica a la Meriño. Lo cierra a las 5 de las tardes y lo abra a las 7 de la mañana. Y no está abierto los fines de semana y lo tienen de parqueo para vehículos. Yo puedo enviarles las fotos. Y pueden entrar algunos vehículos. Lo que ellos determinan. Doctor, y eso nosotros queremos es otra denuncia. Los espacios públicos están siendo ocupados, están siendo privatizados. Cuando hay una ley que dice que los espacios públicos, y más en ciudad colonial, que la casa no tiene patio, marquesina, pero el problema es que el Banco de Reservas ocupar totalmente el parqueo de la Isabel La Católica, lo tiene arrendado totalmente. El de la José Reyes está cerrado. Por tanto, todos los residentes tienen que parar sus carros en cualquier sitio. Y les roban los retrovisores, la batería, se lo llevan a donde parquear. Entonces, resulta que todo el mundo parquea a la derecha, pero tampoco hay espacio para parquear todos los vehículos que ni siquiera caben en esos dos parqueos. Así es que... Doctor, mire, y el parqueo de la José Reyes es una réplica del que está en La Católica. Nosotros le enviamos tres comunicaciones a Samuel Pereira, conversamos con el presidente para que se reajustara de nuevo el precio del parqueo a los residentes, y eso no ha tenido respuesta. Ha sido oído sordo en dos ocasiones. Quien habla con usted, le dijo al presidente Luis Abinader que tomara en cuenta lo que usted acaba de decir, de que no hay parqueo. Mire, los comerciantes, la dueña de un negocio me decía que no hay forma, porque si la gente se para, la gente no va a los negocios, no va a las imprentas, no va a los hichos, no va a ningún lado, no va en los varios, porque se lo llevan los vehículos. No hay una planeación, una oscuridad por todos lados, robo, atraco, o sea, ¿por qué? Porque las condiciones no están dadas. Entonces, yo digo, ¿cómo es posible que donde se está invirtiendo tanto, 90 millones de dólares, qué sé yo, cuántos de euros, esté la ciudad en un caos? ¿Cómo es posible que el único hospital, como usted dice que hay, tenemos tantos problemas? Gracias a Dios que la dirección que está ahora es receptiva, nos recibe, nos atiende, nos dice qué está pasando. Habla con nosotros, porque la dirección anterior ni dejaba que nos acercáramos ahí. Hay otras cosas que uno realmente no puede criticar, porque hay cosas buenas que han producido efectos no deseados. Por ejemplo, desde que se hizo el conde peatonal, tenemos un paseo precioso, y así tiene que ser, pero resulta que ahí existía el movimiento de comercio más importante de la capital, y ese comercio no cuenta con ningún parqueo, no cuenta con ninguna zona de carga y de descarga, y lo peor, todas las casas del conde son de varios niveles. Están los tres edificios más importantes del pasado con, esos eran los rascacielos de aquí, el vaquero, el 10, pero hay un problema, ahí viven personas y no tienen dónde parquear, no tienen dónde parquear. Entonces, cuando Obras Públicas hizo el estudio, fueron siete parqueos que decidieron construir, sobre todo en las zonas perimetrales de la mella, detrás de todas las antiguas murallas. Es decir, que de eso no vamos a hablar, solamente hemos hablado de lo actual, sin hablar de los otros problemas. Señores, vengan todos los días para que digamos todos los problemas. Sí, y nosotros necesitamos mucho apoyo, y agradecemos sobremanera nuevamente que hemos podido contar con usted, que hemos podido contar con su apoyo y con su ayuda, a ver si se nos escucha. Nadie se da por aludido. Doctor, el señor presidente... La única forma es que todos los sectores que tienen que ver con el gobierno central, porque tampoco le pueden dejar eso al ayuntamiento, se pongan de acuerdo y focalicen los diferentes problemas. Parqueos, ¿cómo es posible que comiencen a demoler si no se ha iniciado el primer parqueo nuevo? Y eso es para abajo que va, no es que lo van a remodelar, es que lo van a demoler. Eso va a pasarse como seis meses o siete meses cerrado. ¿Verdad? Entonces, esos sectores tienen que comenzar a trabajar en los parqueos, para comenzar. Señoras, gracias, gracias y suerte. Gracias a usted, doctor.